a esta presentación del libro que, pues yo particularmente estoy muy contenta porque siempre me ha gustado mucho trabajar con Eduardo Nachmad y siempre me ha gustado mucho trabajar con Miguel y a Alex, por supuesto, lo conozco desde hace varios años ya. Pues sean bienvenidos y bienvenidas y déjenme presentarles a nuestro autor que en esta ocasión nos va a presentar el libro de un libro de topología diferencial que llevó mucho tiempo escribir, mucho tiempo revisar, sufrió conmigo y con su hijo y con varias personas un tiempo de maduración y yo digo sufrió porque lo vi sufrir, lo vi batallar con las editoriales, entonces pues muchas gracias Eduardo por haber aceptado esta actividad y gracias a ustedes, yo creo que va a ser muy bueno para sus estudiantes para que ustedes conozcan este libro, yo creo que es novedoso dentro de la universidad y eso es también muy importante, que tengamos materiales para nuestros propios estudiantes. Les presento primero al doctor Eduardo Nachmad, él nació en la Ciudad de México, obtuvo licenciaturas en física y en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde su maestría en matemáticas aplicadas y su doctorado en física sobre relatividad general en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Después de trabajar por varios años en relatividad general y física gravitacional en la UNAM, salió de esta para dirigir el centro de investigación en polímeros, fue su director fundador y trabajó en física y química de polímeros, fluidos complejos e inteligencia artificial. Desde su reingreso a la UNAM ha trabajado en óptica cuántica y en propiedades relativistas de cantidades en información cuántica. En cuanto a docencia, ha impartido muchos cursos en distintos temas de física y matemáticas, incluyendo geometría diferencial, relatividad general, matemáticas avanzadas, información cuántica y recientemente, junto con Alex, interacción de radiación con materia. También les voy a presentar al doctor Alex Nagmad Roen. Él estudió la licenciatura en física en la UNAM, durante la cual se enamoró de la óptica, además de haber llevado el curso de topología y geometría diferencial impartido por Eduardo. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en biofotónica en la Universidad de Cardiff y durante ese tiempo tradujo el manuscrito del libro que ahora nos presenta Eduardo al inglés, revisó el material y propuso algunos cambios pequeños. Actualmente se dedica al estudio clásico de la interacción de luz con materia, enfocándose principalmente en el modelamiento físico-matemático del esparcimiento de luz por materiales complejos y densos. Desde 2020 trabaja en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y desde principios de 2022 ha impartido la materia de interacción de radiación electromagnética con materia en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Recientemente comenzó la escritura de un libro de un texto sobre su tema de trabajo y las aplicaciones de dicho tema a problemas de interés en diversas áreas del conocimiento. Y finalmente déjenme contarles sobre Miguel Alcubierre y van a ver cómo los tres tienen mucho que ver con este libro y por supuesto con nuestro querido Eduardo. El doctor Miguel Alcubierre Moya es físico por la UNAM y doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido. Trabajó durante varios años en el Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde 2012 es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares y de 2012 a 2020 fungió como su director. Su área de investigación es la teoría de la relatividad general de Einstein y en particular la simulación computacional de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Es autor de más de 50 publicaciones, así como de un libro de texto publicado por Oxford University Press. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2009 recibió la medalla al mérito en ciencias que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 2011 recibió el reconocimiento Mentes Quo Discovery que otorga la revista Quo y el canal Discovery y en 2018 fue reconocido por la revista Quién como uno de los 50 personajes que transforman a México. Miren, él nos cuenta en un libro que también presentamos aquí cómo es que conoció y trabajó con Eduardo. Entonces, él nos cuenta en su libro. Tomé el curso con el profesor Eduardo Nagmad, que acababa de llegar de hacer su doctorado en el Reino Unido. El primer semestre después de su regreso dio un curso que me pareció muy bonito, muy matemático, pero muy bien explicado. En su curso, Eduardo Nagmad se pasaba la mayor parte del semestre presentando las enrevesadas matemáticas que tanto hicieron batallar a Einstein. La ultimísima clase, dice Miguel, desembocaba por fin en las ecuaciones de campo de Einstein, el alma misma de la teoría. A mí me encantó el tema y cuando terminó el curso me fui a hablar con Eduardo. Oye, le dijo, yo quiero hacer un doctorado en este tema y me gustaría irme al extranjero. ¡Fantástico! Le contestó Eduardo. Yo hice el doctorado en el Reino Unido y te puedo recomendar a mi asesor. Nagmad le escribió a su asesor, el profesor Bernard Schutz de la Universidad de Cardiff. Bernard Schutz tiene un libro de texto muy famoso y siempre ha trabajado en ondas gravitacionales, explica Miguel. Luego cuenta que Schutz contestó, que venga, nada más que no hay lana. Aquí es bienvenido, pero yo no le puedo dar una beca. Ahora, tuve que conseguir una beca en México, dice Miguel. Y Eduardo le contestó, sí, vete, vete, le dijo Nagmada a Miguel. Pero como es la beca de la UNAM, se va a solicitar a través de mí como tu asesor en México, como la persona que te recomienda para la beca. Así que tienes que trabajar un tiempo aquí, porque yo no puedo recomendar a alguien que ni siquiera está trabajando conmigo. Así que lo dejo aquí. Miguel se fue del Instituto de Física al Instituto de Ciencias Nucleares y ahí pasó los últimos seis meses antes de partir al Reino Unido. Entonces, como ustedes podrán notar, hay una relación entre nuestros tres presentadores de esta mañana, una relación que tiene que ver con ser profesor, ser alumno, ser estudiante y ser escritor. Entonces, pues bienvenidos escritores, estudiantes y profesores de esta universidad. Bueno, vamos a comenzar dando paso a preguntarle primero a nuestro autor, a Eduardo. Cuéntanos, ¿qué tipo de libro es este? ¿Qué quisiste hacer? Cuéntanos una breve descripción de qué trata y principalmente a quién se dirige. Adelante, Eduardo. Gracias, Aline, y gracias por la introducción. El libro es sobre geometría diferencial. La geometría diferencial es una rama de las matemáticas que esencialmente se dedica a ver cómo se hace el cálculo y el análisis en superficies curvas de cualquier dimensión y con diferentes propiedades, que pueden ser singularidades o lo que sea. Este lenguaje, y le llamo lenguaje porque es lo que es, es el lenguaje natural que se utiliza en muchas áreas de física, principalmente en relatividad general y en todas las teorías de gravitación, pero también en teorías de unificación de campo, en todas las teorías de norma, en electrodinámica, es también un lenguaje natural para la electrodinámica, y si uno profundiza un poquito más, se da cuenta de que cuando uno trata de ver la dinámica de fluidos o cosas de termodinámica, en este lenguaje también se hacen muchísimo más claras. O sea, se permite entenderlas mejor. Entonces, este libro trata sobre eso y está dirigido principalmente a estudiantes avanzados de licenciatura y a estudiantes que empiezan una maestría. Ese es el nivel de este libro. Pero también está dirigido a investigadores que quieren repasar alguno de los temas. Uno de los propósitos principales que me marqué para este libro es que cualquier tema estuviera explicado con el rigor matemático suficiente, pero también de manera completa, en un capítulo pequeño. Pequeño para que si alguien necesita o quisiera repasar algo o simplemente checar algo, no tuviera que leer un libro completo, sino que con unas poquitas páginas tuviera la visión completa de ese tema. Ese fue, digamos, uno de los propósitos. Otro propósito fue hacer un libro diferente a los que existen en la materia, en el sentido de que todos los libros, al menos que yo conozco, introducen la métrica desde el principio. La métrica es la manera de medir, la manera de medir y calcular cosas. El introducir la métrica en un inicio tiene la virtud de poder calcular muy fácilmente cosas, mucho más fácilmente que si no se tiene una métrica. Tiene la desventaja, sin embargo, de que hace que muchos objetos de naturaleza distinta se confundan y que no queden bien claros. Entonces, un propósito que me marqué es ver qué tanto se podía hacer, qué tanto se podía avanzar sin una métrica y dejar la introducción de la métrica casi al final. Y bueno, pues realmente se puede lograr, se puede lograr bastante. Y quizá por último deba mencionar que si bien es un libro de matemáticas, de geometría diferencial, en los últimos capítulos se ve cómo toda la física de Newton se refleja en este lenguaje, cómo la electrodinámica se ve con este lenguaje, la relatividad especial, algunas cosas, ejemplos de fluidos. Y después se deriva completamente la relatividad general y se habla de radiación gravitacional, de las ondas gravitacionales que estaba mencionando ahí. Pues yo he de decirles que es un gusto trabajar con Eduardo porque tiene muy claro qué es lo que espera al escribir, al tematizar, tiene muy claro qué es lo que espera y qué es lo que necesita para ser representado. Yo le pude apoyar haciendo algunas de las gráficas y siempre he disfrutado mucho trabajar con Eduardo porque yo no estoy tan segura que él lo disfrute tanto conmigo porque siempre queda un poco desconcertado de ver los diseños finales, pero siempre quedamos muy contentos con el resultado. Verán que es muy, muy satisfactorio. Y bueno, yo quisiera continuar preguntándole a Miguel algunas cosas. Desde el punto de vista de quienes enseñan en la licenciatura y los posgrados en física y matemáticas, matemáticas, ¿qué valor encuentras tú, presente investigador, en este libro, Miguel? Oh, ok, es una pregunta interesante. Bueno, este libro tiene, como decía Eduardo, primero es un libro que está muy bien formalizado matemáticamente. O sea, está matemáticamente todo teoremas, lemas, corolarios. O sea, da una estructura muy formal de cosas que a lo mejor uno en otros cursos ve de manera muy informal y entonces aquí como que está mucho más sólido. Y queda claro que las cosas sí se pueden demostrar y no es nada más porque uno cree que son así, ¿no? Entonces creo que esa es una enorme ventaja. Y habla de temas que no se hablan nunca en los cursos, que yo creo que sigue siendo una... Es una desgracia quizás que no nos enseñen en la carrera física y ni siquiera en la maestría muchos temas de matemáticas avanzadas que son muy importantes, que se usan mucho en la teoría y que sí están aquí, afortunadamente. Me refiero no solo a temas de topología, que los físicos de topología no vemos nunca, a menos que tomes un curso con Eduardo. Pero si no, no estudiamos nada de topología. Pero, por ejemplo, formas diferenciales que hoy se utilizan en muchas áreas de la física avanzada, relativa general, física, partículas, como decía Eduardo, incluso en termodinámica se pueden utilizar y que nunca nos las enseñan. Y uno llega ya siendo un investigador y de repente dice, hijo, ¿qué es esta expresión con esta cosita? Es decir, ¿qué será? Y resulta que es un producto exterior de fondo y nunca nos las enseñan. Y creo que eso es realmente una de las enormes ventajas de este libro, que da matemáticas muy avanzadas que sí se utilizan en la investigación científica hoy en día, pero que no las enseñan ni en la facultad, ni en el posgrado. Y que uno al final las tiene que aprender por su lado, poco a poco, entre diferentes libros. Y aquí están todas. Y eso es una enorme ventaja. Me gusta mucho en ese sentido el libro. Ahora que lo leí todo para la presentación, me lo leí completito, aunque ya había leído buena parte del libro desde el año pasado, pero ahorita me lo leí todo en la semana. Y tenía ya una sensación de déjà vu, porque una buena parte del libro, no todo, pero yo diría tal vez cerca de la mitad del libro, es el curso que me dio Eduardo. Cuando yo, estoy hablando de 1989, era ese mismo curso. Nada más que aquí tiene muchas más cosas. Por ejemplo, en aquel curso no había formas diferenciales, en aquel curso no hablaba nada de termodinámica. O sea, aquí este está mucho más completo. Pero justamente yo me acordaba, decía, este es el estilo de Eduardo. O sea, lo oía casi, casi hablar porque empezaron cuando me iba dando las charlas. Pero creo que sí. Y como dice Eduardo, es un libro que lo puedes leer de corrido o puedes regresar a él simplemente porque tienes dudas, incluso como un investigador. O sea, en este momento tengo una duda. ¿Qué decía el terreno de Frobenius? ¿Qué decía tal cosa? Y regresas al libro y ahí lo encuentras. Entonces, en ese sentido creo que puede ser un libro no solo para que se dé un curso, sino un libro de consulta para investigadores que estamos trabajando en el tema y de repente hay una cosa matemática que se nos olvida y aquí lo podemos encontrar. Muy bien, ahora, Alex, desde el punto de vista de quien fue un estudiante, yo recuerdo las clases porque además Eduardo daba clases junto a mi oficina. Y yo he de decirles que además sus estudiantes la pasan bastante bien porque al final de los cursos ellos conviven y el profesor les invitaba pizza a todos. Entonces, yo estoy casi segura que muchos estaban ahí más por la pizza. Pero no, se llevaba una gran sorpresa porque yo los veía sumamente concentrados y bien dispuestos a tomar la clase. Creo que Eduardo siempre mostró ser un profesor muy, 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 muy centrado en lo que los chicos y chicas estaban necesitando en ese momento y se reflejaba incluso en la disposición de los propios estudiantes hacia la clase. Entonces, Alex, a ver, cuéntanos, desde el punto de vista de quién fue su estudiante y que además pudiste contribuir a la creación de este libro, ¿cómo cubre este libro algunos aspectos que tú echaste de menos o sentiste débiles en los cursos que tomaste cuando te estabas formando, ya sea en la licenciatura o en los posgrados? Bueno, efectivamente, yo llevé el curso de Topología y Metria Diferencial de Eduardo y tuve la suerte de que lo impartió el mismo semestre que yo iba a llevar la materia de relatividad con Miguel Alcubierre. Entonces, pude llevar las dos materias al mismo tiempo y creo que eso es lo mejor. Entonces, efectivamente, no es un libro cuyo contenido sea útil exclusivamente para el tema de relatividad, para cualquier área de la física clásica y también la relatividad. El material del libro proporciona las herramientas matemáticas para poder verlo de una forma muy rica, creo, más rica que simplemente utilizando las herramientas que uno utiliza típicamente en las materias de principios de la primera mitad quizá de la carrera en física que hay en la UNAM, que se ofrece en la UNAM. Pero en particular a mí para relatividad me ayudó mucho. Creo que, sin hablar mal de Miguel, Miguel da un cursazo de relatividad, pero creo que este material me ayudó a entender mucho mejor también todas las matemáticas, toda la riqueza matemática que hay detrás de la relatividad y cómo todo se construye, cómo todo en relatividad a final de cuentas se reduce a geometría, la geometría y la topología del espacio-tiempo, el espacio en el que uno trabaja. Desgraciadamente, y esto yo me he quejado amargamente desde que soy estudiante en la Facultad de Ciencias y sigo haciéndolo, a pesar de que ya acabé de estudiar ahí y ya hice una maestría y un doctorado y ahora doy clases en la facultad y sigo quejándome de lo mismo. Y es que la materia de relatividad, primero nada más son tres, creo que tres horas a la semana en vez de seis como las demás materias de Física Teórica y segundo, la relegan hasta los últimos semestres o hasta el último semestre, quizá ya no me acuerdo. Entonces eso no permite que los estudiantes cuando llevan relatividad digan, ah, esto me pareció bonito, si es que les pareció bonito y quiero llevar más, quiero llevar materias optativas para las cuales tengo que haber llevado la materia base de relatividad. Porque pues ya se acabaron los semestres, ya para ese momento uno probablemente metió todas las optativas que tenía que meter o le faltan poquitas, ya acabó materias, ya no hay tiempo. Entonces es muy triste. Entonces yo siempre les decía, a todos mis conocidos en la facultad, lleven relatividad en sexto semestre y si se puede, al mismo tiempo lleven la materia de Eduardo, de tu Poligía Geómetría Diferencial. Y se complementan muy bonito. Entonces, así es como yo siento que se complementó el material visto en las demás materias de la carrera de física, en las materias obligatorias de la carrera de física, o el material de este libro complementó el material visto en las materias obligatorias de física teórica. En gran medida, perdón, en gran medida el contenido del libro es el contenido del curso que da Eduardo expandido y con más ejemplos, porque en un libro uno tiene más tiempo y espacio de poner cosas que en un semestre de clases, pero bueno. Oye, y de alguna manera tu experiencia como estudiante de tanto de la facultad y de las materias que se dan ahí, como tu experiencia como estudiante de Eduardo, ¿contribuyó a la conceptualización y escritura del libro? Bueno, la conceptualización fue de Eduardo, la verdad. Él tenía todo el material, tenía dos notas de clase y decidió convertirlo en un libro de texto. Pero el yo haber llevado la materia con él me permitió pues entender el material del libro y poder hacerle algunos comentarios. Oye, creo que aquí se vería mejor esto así. Oye, creo que aquí tal cosa. Y a la hora de traducir el inglés pues me permitió hacer una traducción creo que buena, espero que buena y no una traducción de alguien que no conoce el material y entonces está adivinando qué quiso decir el autor o si el puntito es importante o si el orden de los índices es importante o por qué hay tanto espacio entre esta letra y esta otra letra y si la cantidad de espacio es importante o no. Pues todo eso, el haber llevado el material en una materia de la carrera y conocerlo íntimamente me permitió ver, ah, sí, sí es importante el puntito, sí es importante el orden de los índices, sí es importante cuánto espacio hay entre este y esto, ¿no? Muy bien y entre los tres nos podrían contar, hay, no sé si puedas mostrarlo Eduardo tantito, el libro en inglés, hay dos versiones, está uno en inglés, tuvo muchísimo el interés de que saliera una edición en español dentro de la UNAM, es decir, no quiso buscar otras editoriales, en la UNAM siempre es difícil hacer ediciones de libros porque hay complicaciones también hasta del orden de la distribución y por supuesto UNAM tiene mucha tradición en libros de humanidades y ciencias sociales, mucha menor en la edición de libros de ciencia y sobre todo de matemáticas y física. Entonces, cuéntanos Eduardo si hay alguna diferencia entre la versión en inglés, la versión en español y si es diferencias tienen que ver un poco con adaptar esto a las propias necesidades de la comunidad universitaria. Sí, sí hay algunas diferencias, algunas no diferencias, ahorita lo menciono. Quiero simplemente aprovechar un minuto antes para puntualizar que si bien Alex dijo que él pudo hacer algunas anotaciones o algunas sugerencias, yo quitaría algunas de todas esas frases que dijo, él hizo muchas sugerencias que llevaron a la mejora de este libro en particular, el que está en inglés, él tradujo el libro en inglés y me ayudó muchísimo en eso porque todo el tiempo discutíamos varias de las cosas. también quiero mencionar algo que Aline no ha mencionado y es que todas las figuras que están en este libro fueron hechas por Aline y fueron hechas por Aline en base a dibujitos de niño chiquito que yo tenía con papel y lápiz en mis notas y bueno por eso quedó tan bonito. Muchas gracias Aline, también tú eres parte de todo esto. Este libro se publicó el libro en inglés la versión electrónica a finales de 2018 la versión en papel a principios de 2019 yo ya había empezado a trabajar con el fondo editorial UNAM para ver si ellos publicaban la versión en español porque el Institute of Physics de la Gran Bretaña que publica este libro pues no publica cosas en español. Y me interesó la UNAM a pesar de que varios colegas me sugirieron que publicarlo con la UNAM era casi casi enterrarlo esa fue una frase no es mía la frase es frase de otras personas pero porque la UNAM no le da mucha publicidad a sus publicaciones válgase la redundancia no le da mucha publicidad a sus libros pero al final de cuentas la UNAM es mi alma mater o una de mis dos almas mater y mi interés si era que se publicara por la UNAM el fondo editorial de la UNAM tiene una burocracia casi infinita este digo casi porque si salió el libro finalmente publicado si no sería infinita pero si llevó a muchas muchas pláticas muchas discusiones y muchas insistencias se publicó este año apenas el libro por la UNAM y esos cuatro años que pasaron entre la publicación del primero y la publicación del segundo pues me permitieron aumentarle cosas aumentar un poco de material entonces a final de cuentas pues resultó que el libro en español está más completo que el libro en inglés el libro en inglés está más bonito que el libro en español porque el papel es más bonito y porque las imágenes son las imágenes de Aline que no pude usar para este libro porque ya el formato tiene los derechos la editorial y este entonces aquí en este libro en español aparecen mis dibujos de niño chiquito de papel y lápiz entonces las diferencias son esas principalmente el material es el mismo si hay digamos adenda a este libro en español no mucho pero bueno lo pueden ver más o menos por simplemente el grosor de los dos y hay algo más en que se parecen y eso fue curioso para mí y es que se parecen en el precio tienen exactamente el mismo precio simplemente en distintas unidades este en pesos y este en libras esterlinas pero es exactamente el mismo número ahora cuando digo exactamente el mismo número es con credencial de la UNAM porque si no este se va al doble pero bueno con credencial de la UNAM este cuesta lo mismo que este ¿cuánto? 150 pesos de hecho 145 pesos contra 150 libras esterlinas caramba no sé si son las figuras de Aline las que subieron el precio porque si están muy bonitas este cuando Aline hizo una una mención de que de que al trabajar juntos pues me veía a veces no recuerdo bien la frase que dije desconcertado desconcertado no enojado ni a disgusto desconcertado era porque porque ella intenta siempre ser mucho más colorida en sus imágenes y yo le decía no Aline esto no tiene que ser más sobrio tiene que ser puros colores azul clarito y grises y me decía es que esos no son colores para eso mejor hazlo en blanco y negro pero bueno de hecho la primera vez que yo interactué con Eduardo era mi jefe era secretario académico del instituto de ciencias nucleares y este y la primera vez que yo hice un cartel era para un invitado que él había traído la primera vez que hice un cartel para nucleares y cuando lo vio me dijo mi invitado es verde y tiene los dientes blancos o sea estaba muy sorprendido por el cambio de el color de tu invitado que era literalmente color verde pero desde entonces hemos podido negociar muy bien los estilos y creo que por eso ha sido siempre un gusto un gusto de verdad trabajar yo aprendo mucho de trabajar con ustedes aprendo mucho física además y pues una pregunta final más ustedes creen porque creen que los estudiantes de estas de matemáticas de física de nuestra licenciatura o de los posgrados deberían ir a comprar este libro o sea ya nos han contado que por ejemplo sirve mucho como un recurso para los investigadores un recurso para los profesores pero porque un estudiante tendría que ir a libros UNAM se encuentra en libros UNAM pueden buscarlo ya sea en línea o en las librerías que tenemos dispersas por CEU según yo también los libros UNAM se venden en las librerías de educal pero pueden conseguirlo en línea sin problema ¿por qué creen ustedes que un estudiante de licenciatura porque muchas veces nuestros estudiantes de la facultad de ciencias no pueden venir pero si nos están viendo ¿qué les dirían ustedes vengan por este libro por estas razones cualquiera de ustedes yo quisiera que esa pregunta la respondan Miguel y Alex yo podría decir que porque me da regalías pero no ninguno de los dos ninguno de los dos libros me da regalías yo renuncié a las regalías en ambos casos porque no era lo que me interesaba entonces quiero que la respondan bueno es un poco como yo mencionaba y también algo así lo dijo Alex también lo puede estudiar un estudiante matemáticas es un libro muy matemático excepto los últimos tres capítulos o cuatro que hablan de física todo el resto son matemáticas puras básicamente lo puede leer un estudiante matemáticas aunque no le interese la física pero en el caso de la física yo creo que este tipo de este libro pero además los temas que vienen en el libro deberían ser obligatorios en la carrera de física o sea en la carrera física llevamos cuatro cálculos y este debería ser cálculo cinco o sea cálculo en variedades diferenciales topología diferencial debería ser una materia obligatoria que no llevamos por desgracia pero como y debería ser obligatoria porque si se usa no es cierto que lo vas a estudiar y nunca lo vas a usar si te dedicas a la investigación en física te vas a topar con que tienes que aprender estas cosas de todas maneras entonces yo creo que cualquier estudiante que esté interesado en más adelante realmente hacer un posgrado y ser investigador debería aprender estos temas y este es un libro estupendo para aprenderlos este no solo relatividad o sea como mencionaban relatividad es utilísimo pero cuando yo cuando yo doy el curso de relatividad como decía Alex es un curso más corto de solo tres horas pues no se concentra uno en las matemáticas formales porque entonces nunca te daría tiempo de ver la física entonces las matemáticas formales las das lo más rápido que puedes pero este es un libro que lo complementa de manera fantástica es un poco lo mismo que si vieras otras materias o sea si tú vas a estudiar electrodinámica y eso necesitas cálculo pero no te dan cálculo en el curso de electrodinámica se supone que ya lo sabes porque te lo dieron como una materia obligatoria esto yo creo que debería ser igual debería haber una materia obligatoria en la carrera de topología de materia gerencial en cálculo 5 y este libro sería un libro estupendo para esa materia entonces como no existe pues yo creo que los estudiantes deberían pues ir y comprar el libro y leerlo y aprenderlo porque de veras les digo si estas técnicas matemáticas si las utiliza uno en la investigación y no te las enseña en la carrera a menos que tomes el curso de Eduardo entonces tomen el curso de Eduardo si pueden Alex déjame preguntarte a ti en este sentido de lo que está diciendo Miguel para complementarlo como en que nivel de la licenciatura crees que los chicos y las chicas se beneficiarían de este libro en que semestre o algo así y que conocimientos necesitan para que entonces este libro ya le saquen todo su jugo bueno antes de responder tu pregunta Alin quisiera decir nada más que estoy totalmente de acuerdo con Miguel la materia de topología y geometría diferencial debería ser obligatoria en la carrera de física el único inconveniente de eso es que entonces Eduardo tendría que darla todos los semestres y ya no tendría tiempo de dar otras materias no me queda claro que hay muchas personas en UNAM que sean capaces de partir la materia tan bien y tan bonito como lo hace Eduardo pero bueno para responder a tu pregunta yo llevé hasta donde recuerdo llevé la materia como comentaba llevé topología y geometría diferencial al mismo tiempo que relatividad y llevé ambas en séptimo semestre yo creo que desde sexto semestre se podría llevar porque uno ya llevó los cálculos efectivamente Miguel dijo que este debería ser como cálculo cinco entonces uno si necesita haber llevado los cuatro cálculos para poder comprender el material necesita haber llevado ocasiones diferenciales quizá cosas como variable compleja serían útiles entonces y esas en quinto semestre yo creo que como a partir de sexto semestre más o menos que es al mismo tiempo que también se lleva mecánica analítica que es otra materia para la cual los temas vistos o tocados en el libro serían muy útiles es cuando podrían empezar realmente a aprovechar los estudiantes tanto el libro como el curso de Eduardo yo creo que no es algo que deba llevarse la primera mitad de la carrera pero si a partir de sexto semestre séptimo para mí estuvo perfecto entendí el material no sentí que me faltaran me faltara llevar otras materias posteriores yo creo que como a partir de ahí pues algo más que quieran agregar sobre el libro sobre el autor sobre la sensación que se llevan ustedes que quieran compartir con quienes nos escuchan y quienes asisten aquí al auditorio Marcos Moschinsky yo nada más si quieres sobre el autor ya mencionaste nos conocemos hace mucho primero fue mi profesor mi asesor ahora es mi colega y amigo yo lo conocí tomando este curso y este curso fue el que hizo que me enamorara de la geometría y de la relatividad yo ya había tomado algún curso de relatividad con Chahen en la facultad mucho más elemental pero realmente fue el curso de Eduardo el que me hizo a mí decidir esto es lo que yo quiero hacer a esto me quiero dedicar a estudiar esto de hecho como leíste al principio terminando el curso fui a hablar con él y le dije yo quiero hacer esto y qué hago y entonces él fue el que me dio me dio consejo y gracias a él realmente gracias a Eduardo yo hice el doctorado donde lo hice entonces en gran medida yo le debo mi carrera como investigador a los consejos de Eduardo y al curso de Eduardo y bueno quería que que la gente aquí incluso hubo algún conflicto con mis asesores anteriores porque decía que Eduardo me robó cuando no fue Eduardo el que me robó sino fui yo el que decidió cambiarse de asesores por el tema entonces yo y entonces bueno recomiendo también no solo el libro sino si tienen de verdad la oportunidad llevar el curso con Eduardo es un curso realmente muy bueno yo lo llevé hace mucho hace 30 años imagino que ha evolucionado el curso y que debe ser ahora mucho más completo pero realmente es un curso que vale mucho la pena y bueno también eso felicitar a Eduardo por esto a mí me dio mucha emoción y mucho gusto cuando me entregó primero la copia de este desde el 2019 me parece y luego hace unos meses esta otra copia la verdad me emocionó mucho tener finalmente un libro escrito por Eduardo a quien como mencionaba considero no solo no solo un gran amigo sino un mentor en mi carrera muy bien Alex si yo quisiera hacer dos comentarios bueno tres quizá uno nada más muy brevemente pues la verdad es que como alguien que estuvo involucrado bastante involucrado en la creación del libro pues me da mucho gusto que finalmente se haya publicado en español y entonces que ya esté publicado en los dos idiomas y que ya esté haciendo esta presentación es para mí algo muy bonito ver la conclusión de todo su trabajo obviamente principalmente de Eduardo por mucho pero pues también también estuve involucrado también lo siento un poquito mío en ese sentido ¿no? entonces siento muy bonito de verlo ya concluido bueno hasta ahora así no es que se hacen segundas ediciones después con más material eso ya será decisión de Eduardo otra cosa que quería decir también muy brevemente es nada más en relación al comentario que hiciste Aline al principio de que si la pizza al final del curso sí es cierto que a veces con Eduardo hay pizza al final del curso pero la verdad es que en mi experiencia no es la razón por la que los estudiantes meten la materia al menos no la mayoría a mí se me olvidó por completo que iba a haber pizza al final del curso hasta que llegó el final del curso y Eduardo dijo bueno que haya pizza y la otra es un poquito quiero compartirles un poquito recuerdos que tengo de cuando llevé el curso la verdad es que era un grupo grande yo recuerdo que éramos pues yo no sé si treinta y tantos estudiantes ahí metidos en un salón como habíamos a veces había que ir a robar bancas de otros salones porque no había suficientes para todos era obviamente en ningún curso de la facultad de ciencias posiblemente en ninguna facultad sobrevive el 100% de los estudiantes que meten la materia al principio del semestre pero sobrevivió un porcentaje bastante alto de estudiantes todos con muchísimo gusto de estar llevando la materia recuerdo que uno de mis compañeros de pronto como la mitad del curso dijo caray ya llevo dos libros por estos se trabaja mucho es un curso duro un curso en el que uno tiene que trabajar así como el material del libro obviamente es un material para el cual uno tiene que echar de ganas trabajar para para entender las demostraciones de los teoremas para entender por qué las cosas son como son pero es un trabajo que me da mucho gusto hacer son temas muy bonitos y aún sin dedicarme yo a eso todavía siento mucho amor por los temas que llevé en el curso de Eduardo que están en el libro son temas muy muy bonitos siempre he dicho que si no fuera físico seré matemático y si fuera matemático me dedicaré a la geometría diferencial entonces pues eso Eduardo primero que nada una aclaración sobre todo para los estudiantes esto de las pizzas es únicamente al final del curso de geometría diferencial hay doy doy muchos otros cursos a mí no me gusta ser de esos profesores que dan siempre el mismo curso este sino que voy cambiando mucho este pero lo de las pizzas al final del curso es nada más en el curso de topología diferencial y el semestre pasado por extensión y propuesta de Alex se dio en el curso que dimos juntos de interacción de radiación con materia este pero bueno esa ha sido una excepción por lo demás pues yo les agradezco a todos todo lo que han dicho me siento hasta un poco cohibido de tantas alabanzas y cosas que he estado escuchando demasiado juntas en el tiempo pero pues sí le agradezco a Miguel le agradezco a Alex le agradezco a Lynn también su apoyo por por todo lo que lo que pasamos y hasta que llegamos al final de este libro y pues agradezco también el 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 estar aquí en este instituto este instituto siempre me gustó desde desde el principio desde antes de hacer mi maestría y doctorado yo estuve aquí un breve tiempo como becario y cuando hubo que regresar a México pues decidí que si iba a regresar a México tenía que ser a este instituto luego me fui después de unos años como ya mencionó Aline estuve 15 años fuera de la academia yo nunca pensé o por lo menos no sabía si iba a regresar a la academia pero cuando decidí regresar también insistí que fuera en este instituto y pues fue una época en donde no habían plazas ya 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 todos hemos vivido esa época porque ha durado este y y pues ahí reconozco y aprecio mucho todo el apoyo tanto de Miguel como de Alejandro Frank me dieron y estaba Juan Carlos Dolivo en el consejo interno en aquella época también presionó mucho para que pudiera yo regresar a este instituto y se los agradezco a todos pues les recomiendo libros UNAM topología y geometría diferencial con aplicaciones a la física de Eduardo Narmar y pues si ustedes tienen alguna pregunta algún comentario es el momento adelante bueno pues yo la única sugerencia aquí adelante sí yo la sugerencia que tendría Eduardo nada más a tu libro es ponerle una ilustración de una de una rebanada de pizza al final o un cupón yo les debe decir que sus estudiantes eran de verdad los veía absortos eran muchos así es Alex eran muchísimos y siempre los vi constantes hubo pocas bajas y de verdad yo creo que eres un gran profesor Eduardo de verdad muy considerado todos salían comentando el punto porque yo los escuchaba no comentaban los puntos estaban emocionados yo creo que de eso se trata ser un profesor de la universidad sí adelante qué tal buenos días pero primero por el libro que echa de un vistazo yo soy economista y el que seamos con usted y mi experiencia ayuda mucho para respetar a los estudiantes por la materia como que seleccionar presentarles al principio como un problema o un tema de economía que se iba a su gloria la aplicación de ese tipo de matemáticas tan abstractas aquí en física aparte hay algún problema así como no diga es la aplicación buena uno se enamore de la matemática te puedo dar uno que es digamos el más el que más te va a sorprender quizá la geometría nos enseña a poder determinar la dinámica de los objetos sí la dinámica que cualquier sistema sufre es local y eso se estudia con geometría la topología nos dice cuáles son los objetos que pueden existir o sea el tipo de partículas que existen en el universo en el universo que conocemos está determinado no por geometría sino por la topología del universo en el que estamos a ese grado es importante la topología no sé si respondí tu pregunta o varios en youtube miguel dice hola profe felicidades por su libro espero que se anime a hacer otro de información y computación cuántica yo también hago mi doctorado después de haber llevado su curso y Carmen Osorio pregunta si es lo mismo que si esto es lo mismo que mapeo conformal como vectores de superficie y contenedores de volúmenes espacial bueno el mapeo conforme es un tipo de mapeo entre variedades y es conforme porque porque mantiene ciertas propiedades como por ejemplo ángulos entre entre dos vectores se mantiene en un mapeo conforme entonces esto es mucho más general el otro es simplemente un un tipo de objeto que existe y que si ciertamente se estudia cuando se estudia análisis matemático o geometría pues miren el poder que tuvo Eduardo en la carrera de Miguel Alcubierre que él iba a ser mecano cuántico y acabó siendo relativista entonces pues sean les extendemos la invitación para usar el material de sus colegas en sus clases están hechos para nosotros por nosotros en nuestras para las necesidades de nuestras universidades y pues les agradecemos muchísimo si no hay más comentarios de parte de ustedes también les agradecemos mucho mucho su presencia agradecemos mucho que este viernes estén en un evento celebratorio con nosotros y pues felicidades Eduardo y felicidades a quienes han sido ahora primero sus estudiantes y ahora sus colegas gracias gracias a todos y sean bienvenidos pronto nos veremos en otro evento más en el instituto de ciencias nucleares muchas gracias felicidades eduardo gracias gracias